¿Sabías que? Un refugio rescató a este perro lobo gigante, luego le hicieron un ADN y supieron por qué era tan grande, era 87% lobo gris, 9% husky siberiano y 4% de pastor alemán. Fue rescatado cuando era un cachorro y llevado a un refugio en Florida. Yuki era conocido por su tamaño imponente, ya que medía más de 1,80 metros de altura y pesaba más de 60 kilos. A pesar de su apariencia imponente, Yuki era un perro amigable y cariñoso, le encantaba recibir atención y caricias de los visitantes del refugio. Lamentablemente, Yuki falleció en marzo de 2020 debido a complicaciones de salud.